¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, bienvenido, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo episodio de nada menos que Clash of Clans, no es cierto. En otro queridísimo episodio de nada menos que Tomb Raider, con nuestra queridísima chiquita sexy Lara. Seguimos con la buena Lara. Sufriendo, eh, golpe tras golpe, la gente la ha tratado mal, la verdad es que... Pobre de Lara. Pero me encanta el personaje, la verdad es que el personaje es muy emblemático, es increíble como soporta golpes y sigue pensando en su familia y en los seres que quiere. Mira, aquí ya encontramos varios objetos, eh. Jesús, bienvenido, compadre, gracias por estar viendo el directito, te lo agradezco muchísimo, bienvenido, bienvenido, que te lo pasen muy bien, Jesús. Bueno, tenemos que seguir encontrando cosas por aquí, bien, munición, perfecto. Mucho que explorar, eh, sinceramente. Y tampoco que ver, bueno, tampoco que... muchísimas cosas que andar viendo por aquí. Vamos a explorar primero de este lado. De todas maneras, ahorita no vamos a ir al punto. Vamos a tomar todo lo que tenemos por aquí. Mira, aquí hay algo. Bien, el primero. Tesoro de GPS, uno de quince. Uf. O sea que ni siquiera me puedo emocionar, compadre, porque la cosa ya desde aquí... Ya desde aquí vamos diciendo que la cosa se va a poner un poquito larga. Aquí hay algo, perfecto, puntos. Necesito puntos de experiencia. En el periodo Edo, las prendas de los hombres no tenían bolsillos. Los Inros eran pequeños recipientes para guardar objetos personales. Una especie de carteras de la época. Nada fuera de lo común. Está muy enfocado a la cultura japonesa este juego. Y me gusta, porque también eso es muy bueno. Digo, está perfecto. ¡Toma! ¡Qué bueno! ¡Duele, verdad! ¡Duele, cabrón! ¡Duele! ¿Cómo no te va a doler, maldito cabrón? Déjame en paz. ¿Cómo se le pasan acosándome a mi pobrecita chiquita? ¡Ven acá! ¡Toma! ¡Toma! 50 balas y te las estoy guardando a ti, carnal. 50 balitas. 50 balas. Para 50 enemigos. Chale, si yo sentía que apuntaba mal. Vamos, muéstrame tu cara. ¡Adiós! El objeto está en la parte de arriba. No logro hacer que la ara se cuelgue. ¡Jesús! Eh, Cactus, te descargas las aplicaciones que ponen gratis en Android. ¿Cómo que ponen gratis? ¿Las de un peso en Paypal? ¿O a cuáles te refieres, compadrito? Porque son las de un peso de Paypal, sí. Aquí está el objeto. Perfecto. Bien, 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 bien. Cactus, tú las descargas las aplicaciones que ponen gratis. Cactus, tú las descargas... No entiendo bien la pregunta, mi compadrito. ¿Si me la explicas un poquito más? Vibra, aquí hay algo que tengo que encontrar. Interesante. Cae el 0821, Cactus. ¿Sabías del gran fallo que tuvo la Xbox One X? Ah, caramba, ¿cuál fallo? ¿Cuál fallo? Platícamelo. De eso sí no supe. Al contrario, sabía que según estaba trabajando muy bien. Que 4K, que la chingada. Que era lo mejor de lo mejor que podría haber. Y por existir aquí en el mundo de los juegos. O sea, que era la... Que según era el máximo revolucionante. Christopher Martínez, bienvenido, compadre. Matías nos ha pedido que busquemos hombres fuertes para la hermandad. Pero no muy inteligentes. Deben estar dispuestos a obedecer órdenes y trabajar. Cualquiera que se resista o ponga en duda nuestras ideas morirá al instante. Respecto a las mujeres, Matías decide su destino. La mayoría son sacrificadas con los moradores oscuros. Pero algunas son elegidas para participar en el ritual. Celebramos una ceremonia descabellada. Algunos hermanos están empezando a creer en ella. No hay duda de que algo controla las tormentas en esta maldita isla. Y jamás nos permitirá abandonarla. El padre Matías dice que ha hablado con ello. Ella. El espíritu de la reina del sol. O lo que sea. Yo no sé en qué creer. Solo hago lo necesario para sobrevivir. Sí, carnal. Pero matando a las pobres chicas. Está peor este vato. Mira que hay otra. La pregunta es llegar allá. Luego llegar acá. Bueno, y tendría que ir de este lado a explorar. Y conseguir todos los documentos que están de este lado. Christopher Martínez. El IE 7, 8700K. Y una... Te dan una golpiza al Xbox One X. De hecho, sí. Lo que sí supe fue las últimas noticias. Perdóname si me quedo cayoso. De las últimas noticias de esa, eh. De la Xbox... Del Icore I7. Que al parecer es el señor monstruo. O sea, literal. Es un monstruo. Una potencia. Que al parecer viene a destro... Es casi, casi como decirle a One. Quítate que ahí viene lo mejor de lo mejor. Uno de quince. Deja voy al de este lado. Eh... Hell0821L1 no duró menos de seis horas. Y ya se apagaba repentinamente. ¡Ah! Esa sí la recuerdo, eh. Esa sí... Sí me acuerdo que... Que ya había... Sí llegaron a publicar en Facebook. Que al parecer algunas unidades estaban presentando como que el problema. Pero... Supe que no eran muchas. Que eran pocas, la verdad. Bien, quitamos esto. Christopher, el procesador del One X es una caca. Desconozco la verdad como esté One X, eh. Ya somos unos cien. Hemos empezado a limpiar el antiguo palacio y dentro de poco construiremos una ciudad alrededor de la base de la montaña. Hace años los japoneses crearon un sistema de transporte de mercancías en este lugar. Y lo hemos puesto en marcha otra vez. Matías dice que todo lo que construimos es en honor de la Reina del Sol. Como si fuese un antiguo monumento egipcio. Pero yo tengo claro lo que está pasando. Matías intenta ganar tiempo y usa este proyecto como distracción. Incluso con los rituales, las tormentas y los asesinatos, antes o después se rebelarán contra él. Y cuando lo hagan, estaré listo para hacerme con el poder. ¡Ja, carnal! ¡Ya andas con todo! Bueno, si ocho es como la Xbox One de Cactus, él lo compró y le falló. De hecho, yo supongo que no tenía poco tiempo. Y recordemos que mi Xbox One, la One X, la One X, la One X, eh. Luego lo falló. No duró mucho tiempo. Esto es un puto jaleo. Joder con mi añorada jubilación. Si encuentro arroz en algún lugar de esta maldita isla, se va a llevar un puñetazo en toda la boca por traernos hasta aquí. Y luego, entre los dos, mataremos a todos estos locos hijos de perra. Como en los viejos tiempos. Pero sin el bueno de Dick y Groff. Si estuviese vivo, seguro que estudiaba a estos cabrones. Son una especie de secta religiosa macabra. Seguro que le parecería fascinante. Espero que su hija sea lista y esté bien escondida. Estos chalados son peligrosos. Me preocupan los chavales. Alex, Sam. Este lugar se los va a comer vivos. ¡Ja! Criminal. Eh, Heelser 821. La mayoría fueron españoles. Los afectados de algunos de otros países. Bueno, es que sí, fíjate que sí debe ser molesto. Como quiera yo tenía la One normal. O sea, ya había pasado y todo el pedo. Pero imagínate una One X estar esperando. O sea, estuviste esperando no sé cuánto tiempo para que a la mera hora fallase. Debe ser bastante, bastante molesto. Pieza de fusil encontrada. Perfecto. Está del otro lado. Más bien está aquí adentro. Bien, otra pieza. ¡Chefcito! Bien, bien, bien. Todavía queda esta. Falta esta. Vamos a explorar el estrado. Ah, está aquí cerca. Esto es como el símbolo de una tumba. Está adentro. ¿Podré rodear? Creo que no, eh. Ah, genial, eh. Y me olvidaba que tengo la escopeta. La costumbre, compadre. Puede que sea de la dinastía, Joan. ¿Será de la flota perdida de Kubla Khan? Caballito bonito. Eh, pero si es falsa. Chin en todos lados. Super potencia de piratería. Oye, güey, me acabo de encontrar un artefacto bien antiguo. Más antiguo que el Munra. No mames, de veras. Sí, cabrón, te lo juro. De veritas, por el osito bimbo. Pero, ¿qué crees? Está hecho en China. Se han ido las chulas aquí. Vamos. Vamos. Ahí viene otro. Ah, no. Es un jabalí. Y encontramos una tumba, eh. Te juro que vi disparos. Otro sacrificio. Por Dios. Pero, ¿por qué hacen esto? Perfecto. Déjame llevar estos. Fíjate que entonces todos los que están aquí. Han sido quemados, eh. Y asesinados. Mira, mira. Rayos. Y siempre son mujeres. Pobrecito. Pobrecitas nuestras mujeres. Mira, la quemaron. Pobre chica. Ah, olvidaba que todos los que maté me dan objetos. Ja. A ver, chiquitos. Aflojen el mastique. Que aquí viene el tío Cactus a hacerse de cosas. ¡Oh! ¡Pumba! Deja, lo mato. ¡Pumba! Ven, 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 ven. ¡Pumba! Hakuna Matata. ¡Chepsito! ¡Chepsito! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Chingos! ¿Dónde se fue el... ¡Pumba! Hombre, eso es una galada. El chepsito siempre se me escapa, compadre. Siempre se me va el chepsito. Y andaba por aquí pumba, eh. Pero bueno. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Una tumba más. ¡Qué bien, qué bien! Aquí es donde me dan el mapa para encontrar todas las cosas. ¿Quién prende las velas aquí abajo? ¿O será que porque están hechas de sangre duran tanto tiempo las... ¿Las velas? Digo, porque... Espero que se hubieran apagado. ¡No lo digo yo, compadre! ¡Lo dice la ciencia! Bien, fíjate que cada vez nos hacemos más de restos. Y los vamos a ocupar sabiamente. Ah, mira. Para que ahorita regresemos. Tumba opcional. Perfecto. Espérame, espérame, espérame. Bueno, primero... Vamos a descansar. Estatúas de la reina del sol. Este era un lugar sagrado. ¡Un lugar sagrado! Hecho por los dioses. ¡Meh! Si conocieras este Nostiglant, te asombrarías más. Pues bueno, tenemos... Ahora sí. 50% esta cosa. 12% escopeta. Fusil. Jor de pistola. Refuerzo. Le voy a dar más potencia a la escopeta. Ahí está. Choque completado. Perfecto. Tenemos todavía para obturador pulido. No sé por qué chingados es eso. Pero me da igual. Empuñadora colchonadita también. Porque soy una dama, compadre. Pero una dama que no quiere lastimarse. De por sí para todo me le pegan a mi muchachota. Perfecto. 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 Vamos a ver. Ah, genial. Ya se me acabaron. Ni me duró el gusto, compadre. Bien. Aquí. Vamos a ver si ya se desbloqueó esta parte. Nah. Disparo certero. Resiste más daños al combate y se volvió a luchar un día más. Usa el pilot para estar en un remate mortal al enemigo. Venga. Eso se va a ver chido. Pulsa Y para rematar el pilotel a los enemigos. Eso va a estar bien, compadre. Eso me va a gustar. Eso me va a gustar. Pues bien. Vea. Perfecto. Perfecto. Ok. Aquí me intriga el acertijo. La tirolesa va para allá. Y luego para allá. Entonces, ¿para qué es el fuego? Ah. Hay algo aquí abajo. O sea que hay que prenderle fuego, yo creo. No sé si sea así, pero yo lo voy a prender. Nah. Ok. Analizamos el entorno. Porque esta sí está más confusa. Está andando a tener ni pinche idea que tengo que tener. Ah. Ya entendí. Espera. Eso. Ya, ya, ya. Comprendí. Por eso son esas cosas. Yo todavía decía. Bueno, ¿para qué chingados? Pero no. Yo pensé que era gasolina. El pedo para tirarla. Dije. No. Sí, ya te la tiramos. Pero no. No es eso. Bien, 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 bien. Ya entendí. Perfecto. No, no está tan complicado. Fíjate que a mí los acertijos se me hacen buenos. O sea, no se me hacen tan complicados. Ok, ahora los aviento por allá. Optic. Alex, bienvenido compadre. Gracias por estar viendo el directito. Mierda, no subo. O sea, que tengo que correr. Va, una, dos, tres. Córrele, 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 córrele. Hija de mi vida. Maldita porquería. No alcancé a correr. Bueno, a la otra los aviento allá arriba. Por si no me sale. No, no tengo tanta fuerza para aventarlos desde allá. Bien. Bien, 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 bien. Alex, bienvenido, eh. Bienvenido, bienvenido compadre. Es que hay cuatro. ¿Por qué hay cuatro? Según yo, el pedo debe estar así. Vale, tengo que cogerla mientras sube. ¡Eso! Bien, mi chiquita. Qué raro. Los Solari han profanado las ruinas. Pero también celebran ceremonias aquí. Uy, su pincho madre. Sentí una presencia atrás de mi. El momento estaba grabando y sentí algo. Lo pronto es que no está mi esposa ni mi hija. Ah, ya. Es nomás. Ya sentía que me cagaba. Está bien, está bien, está bien, está bien. No pasó nada. Al cabo que yo no quiero en esas cosas. Son, son herejías, hijo. Son herejías. Poblado de chocobolas. ¡Chabolas! Ah. Ya lo había entendido de chocobolas, compadre. Y ahora. Tengo una habilidad más. Perfecto, la vamos a mejorar. Perdonar, perdonar. Es que bajó mi madre. Que se le hacía raro que no hiciera ruido. Bueno, tan, tan escandaloso como otras veces. Es que este juego, fíjate que me concentro más que con otros juegos. Con otros juegos ya ven que grito mucho. Me acelero mucho. Aquí es mucha concentración. Porque luego, pues, no sabes ni qué va a pasar. No importa, porque ya me dijo que me ponga a comer. Hakuna Matata. Una forma de ser. Voy a matar a Pumba. Porque si se me da. Bueno, y fíjate que también me gustó eso de la lógica. ¿Quién fue el cabrón que habrá aquí? Pues ese. Ah, ya tenemos los mapas. Bueno, que en sí no hay mucho. Porque ya casi todo lo habíamos encontrado nosotros. A excepción de estos. Mira, es que a partir de aquí son otros cuatro. Pero, pues, casi todo en realidad ya lo habíamos encontrado. Campamentos. Faltan algunos campamentos. Falta encontrarlos. Documentos, tres de cinco. Reliquias. Hay varias cosas que faltan. Bien. Ya nada más faltarían. Este archivo por acá. A ver si no. Quiero matar a un chefcito. Y a un Pumba, compadre. Pero no los encuentro. No encuentro el chefcito ni a Pumba. Perfecto. Me lo llevo. Ah, y me llevo este también. Que está aquí arriba. Está justo aquí arriba de mí. Jesús, a veces mi jefa también me viene. A ver, sí, es que se le hizo raro que no. Que no estuviera haciendo tanto escándalo como otros días. Ya vino y me preguntó que qué está haciendo, que por qué no hago ruido. Y me dije, sí, pero es que estoy grabando. Pero este juego no es tan, tanto de grito o echar tanto desmadre como otros juegos. Está aquí arriba. La pregunta es cómo entró. No, agárrate. Ay, chiquita. Rayos, no tengo ángulo para entrar. Yo paso por donde se me dé la gana. ¿Cómo ven? Y si yo me quiero meter por ahí, yo voy a entrar por ahí. Me gusta la especie como de parkour que posee esta valedorcita. Aunque luego siento que me pierdo un poquito. Es que está ahí, pero... Vientos, chiquita, vientos. Ya vi. Allá va. Aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta que tengo que destruir. Perfecto. A ver. Matanga, dijo la changa. Una figura dejada de la dinastía Ming. Esta parece auténtica. Vamos a revisarla, a ver si es original. Pues sí, no tiene hecho en China. Entonces quiere decir que este está pasable. Este sí está pasable. Bueno, es que este sí se ve hasta viejita, eh. Mira, se ve oxidadita. A la vaquita, mío, recibiendo el horizonte. Me van a hacer taquito de bistel. Entonces, bueno, la... Como que le comprendo un poquito más. Está bien, está bien. Bien. Ya tenemos esto. Y pues ahora sí. Vámonos al punto. Que si veo por aquí un pumba, me lo quiebro. Un pumba... Ah, mira. Justo aquí, en abajito. Tengo ganas de echarme uno. ¿Quién abrió la puerta? No, que van a abrir la puerta. Pues va, Rey. Déjate venir. Ay, ¿a poco así se siente bien artista? No, que van a abrir la puerta. Está atrapada. Vamos rodearla. No vienes... No, que van a abrir. Mira, ahí. Vamos. Venga. Venga. Toma Cabrón Perdón si me quedo tantito callado Es que Ya me tienen hasta la madre estos güeyes Estoy rifando una Estoy rifando Hijos de su madre Estoy rifando una madriza y ya tienen todos los boletos Ganados ustedes, como ven Cabrones Como me tienen hasta el Full Cuando se ponen de castrosos a trabarme Perfecto Necesito de supervivencia Pensé que había encontrado algo más, pero no Humano 18 ¿Te gustó encontrar los coleccionables? Claro que me encanta compadre Me fascina, la verdad es que me gusta mucho Pumba, ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? 80 Has matado y sacado 10 animales grandes Puta Man, entonces tengo que matar a los Pumba Venga, venga Y valen bien, eh Valen 80 los Pumba Me gustó Me gustó Son caros Son caros O sea, la piel de jabalí es cara compadre Pero bueno En fin Bueno 18 ¿Tu mamá no ve tus videos? Nah, tampoco Aquí en mi familia Casi todo La mayoría Es así como que Ver mis videos Prefieren ver a otros De hecho mamá se la vive viendo Historias engarzadas En Youtube No sé por qué le gusta Ver de chismosa con los artistas Pero bueno En fin Le gusta Y pues ni mi hermano Mi hermano creo que sigue otros Youtubers Entonces En sí, en sí Ninguno me ve Ni mi esposa me ve Mi esposa se la vive con su Yuya Y unos coreanos Que no sé quién Ningao son Eso sí Nunca me he metido a ver quiénes son Pero admiran mucho Unos japoneses Unos mexicanos Que viven en Japón Y en Corea del Sur Y pues bueno Yo voy a seguir a Kim Jong No, no es cierto Ese carnal no lo seguiría Este Entonces pero Venga No Ahora sí que A saber Pero en fin Compadre chiquitas Dejamos este directito Este episodio El día de hoy aquí Seguimos avanzando Seguimos viendo muchas cosas La verdad es que Me sigue enamorando de este juego La exploración El modo campaña Es maravilloso La verdad es que me gusta mucho Y me trae muchos recuerdos Y me agrada Me agrada Siento que es un Si esto también Parecido un poquito a Castlevania O el tipo de juego así De como tipo Castlevania Lord of Shadow Batman Arkham Y este Me agrada Porque me Me mantiene ahí Y venga Me tiene al filo De la navaja Compadre Para saber Para aprender Todo Entonces Me agrada muchísimo La verdad es que Me convence muchísimo Y es muy buen juego En lo personal Me ha encantado Y no sé ustedes Pero la verdad es que Me ha encantado Y ha enamorado bastante Pero bueno En fin Compadre Chiquitas Vamos a dejar este episodio El día de hoy aquí Ojalá que se me haya pasado muy bien Como siempre Like si gustó Dislike si no gustó Compartirlo Que es lo único que siempre Pedimos en mi humilde canal Y si ustedes me lo permiten Pues nos veremos en otro episodio Saludos amigo Compadre Y buen chico Cactus Jack Hasta el siguiente video Chico Chico